Los alazanes del mentor Carlos Martí Santos salieron de un apuro y lograron una importante victoria sobre los toros de Camagüey en un choque de altas y bajas, mucha ofensiva y picheo irregular por ambos bandos y alguna que otra mal filada a la defensa. El marcador final, 10 carreras por 7. La decisión del juego tuvo lugar en la postrivería con decisión para el revista Carlos Santana, con su cuarto punto por juego salvado y destaque ofensivo de Guillermito García, quien batió de 5-4, mostrando ya su clase y credenciales Madero en ristre al conectar un tobey y cinco carreras traídas para el plato. Otros que se destacaron a la ofensiva por Granma fueron Julián Milán de 5-3 y 3 impulsadas, así como Carlos Benítez y el hit impulsor del empate en el octavo capítulo de Guillermito Avilés, frente al consagrado Viciojondrio Odelín, fueron suficientes para el éxito granmense. Granma, 10 carreras, 15 hit, un error. Camagüey, 7 anotaciones, 14 inatrapables y 2 pifias. Ganó Yanquiel Sánchez. Odelín cargó con el revés. Esta tarde se desarrollaba el segundo juego entre toros y alazanes en el mártires de Barbados de esta capital provincial.